Ante los presuntos nexos con criminales en días pasados, el diario Reforma publicó sobre Alfredo Ramírez Bedoya, candidato de Morena y PT a la gubernatura de Michoacán, existe un riesgo de que haya un arcoestado. Así lo consideró Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, en conferencia de prensa este lunes, en donde refirió que se ha advertido esto desde hace tiempo, y aún se está a tiempo de evitarlo. Pues de repente aparece claramente como lo que es un militante, un miembro del grupo godoyista, como le dicen también allá en Morena, a los que se identifican con el papel que sigue jugando allí el exgobernador Godoy. Y todavía más, por si faltara alguna duda de quienes lo están respaldando, pues ahí está, ahí está el anuncio de Jesús Reina hace apenas un par de días, respaldando abiertamente la candidatura de Ramírez Bedoya. Y Michoacán no puede ni debe olvidar lo que significaron los años negros de esa administración pública, de cómo la delincuencia organizada en aquel entonces Armando de la Tutan se adueñó de Michoacán y se adueñó del gobierno de Michoacán. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Irín Morales, Agencia Cuadratín.